Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a este diálogo. Mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, y voy a ser el moderador de esta sesión. Bienvenidos, bienvenidas a este diálogo de parlamentarios, parlamentarias afrodescendientes de las Américas, propuestas normativas para lograr la justicia e igualdad racial. Este evento es organizado por el Club de Madrid, en alianza con Ashanti Perú, en el marco del proyecto Share Societies. Quiero comentar que el evento será grabado para su posterior subida a YouTube y redes sociales de las organizaciones organizadoras. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse a esta sesión el día de hoy. Este evento se realiza en el marco de la primera sesión del Foro Permanente de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas y el reciente lanzamiento de nuestro informe denominado Legislación contra el Racismo y la Discriminación Racial en Iberoamérica que hicimos entre el Club de Madrid y Ashanti Perú. El evento tiene como objetivo crear un espacio de diálogo y reflexión entre los y las parlamentarios, parlamentarias afrodescendientes de las Américas, sobre los recientes éxitos normativos y las dificultades actuales para avanzar en la lucha contra el racismo, como la discriminación racial en la región, y persigue recomendar la aprobación de normas para reducir las desigualdades raciales, pero también lograr una democracia mucho más igualitaria, equitativa, democrática en nuestra región. Para las palabras de inauguración, me permito dar el pase a la señora María Elena Agüero, ella es secretaria general del Club de Madrid. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Marco, y buenos días, buenas tardes. Depende de dónde estemos, ¿no? Estamos en distintos osos horarios. Pero bienvenido y bienvenidas a este diálogo de parlamentarios afrodescendientes de las Américas sobre propuestas normativas para lograr la justicia e igualdad racial, como nos ha explicado Marco. Este es un tema que desde el Club de Madrid hemos venido trabajando con los colegas de Ashanti y con parlamentarios peruanos desde hace ya algún tiempo en el marco de nuestro programa de sociedades inclusivas y que, bueno, hoy tenemos la oportunidad de tratarlo en el marco de esta primera sesión del foro permanente de afrodescendientes de Naciones Unidas, una sesión y un foro, o una sesión de este foro, más bien, que se está celebrando estos días en Ginebra. Entonces estamos llegando a varios puntos, digamos, y varios colegas y personas interesadas y trabajando para lograr este avance en materia de justicia e igualdad racial. Como decía Marco, tenemos y hemos elaborado un informe sobre la legislación y racismo y discriminación racial conjuntamente, digamos, a Ashanti con el Ministerio de Madrid y, bueno, también es un hito en este proceso de trabajo que venimos llevando adelante hace ya algún tiempo. Entonces, primero que nada, obviamente agradecer a Ashanti Perú, a los parlamentarios y parlamentarias que hoy nos acompañan y a doña Beatriz Merino, amiga y una mujer con un impresionante currículum político y académico en Perú y en la región, en el exterior, y que nos honra siendo miembro de la Red de Líderes Políticos Unidos para apoyar sociedades inclusivas del Club de Madrid. Esta es una red de expertos, de personas con gran experiencia, más allá de nuestros miembros, digamos, personas que tienen gran experiencia en temas vinculados a ese objetivo, uno de los objetivos que el Club de Madrid persigue en el marco de su trabajo, que es ese logro de sociedades inclusivas. Y con una línea de trabajo, un programa de trabajo específico, hace ya 16 años en este área y con, bueno, distintas facetas, este de la lucha contra el racismo y la discriminación racial es uno de ellos, ciertamente, y lo hemos trabajado intensamente estos últimos años con Ashanti Perú. Y como ustedes saben, o por si no saben, el Club de Madrid es una organización internacional sin ánimo de lucro, no gubernamental, pero que está compuesta por más de 100 ex jefes de Estado y de gobierno de distintas partes del mundo, en estos momentos de más de 72 países, de 70 países. Los miembros se representan a sí mismos, a su experiencia democrática, a sus conocimientos y vienen de donde vienen, pero tratamos de mantener un equilibrio regional y un equilibrio de color político, un equilibrio de género también en esta organización para que los miembros, convencidos de que la necesidad de trabajar permanentemente en favor de la democracia, de los valores democráticos, del liderazgo democrático y en ese marco, para construir la cohesión social y reconocer a todos aquellos grupos que se han sentido fuera del sistema durante largo tiempo. Es decir, ahí es que se enmarca este trabajo que hemos estado desarrollando con Ashanti, en ese trabajo a favor de los valores y el liderazgo democrático, pero siempre mirando a ese elemento de cohesión social y dentro de la cohesión social el reconocimiento de esos grupos, como decía, que han estado o se han sentido fuera del sistema durante mucho tiempo. Desde 2008, el Club de Madrid está desarrollando este proyecto de sociedades inclusivas y es, sin lugar a dudas, una de las áreas ya no solo de más largo aliento y de más prolongado trabajo dentro de la organización y por parte de nuestros miembros, pero también de nuestras relaciones con grupos de la sociedad civil, esa construcción de puentes con gobiernos y con tomadores de decisión, tanto a nivel nacional como multilateral o internacional, los distintos organismos que conforman, digamos, el sistema multilateral, pero también en ese trabajo muy directo con grupos de la sociedad civil, como digo, grupos no gubernamentales y en este caso específico, grupos marginalizados e históricamente discriminados. Y es en esa lucha por la inclusión de esos grupos y su inclusión en una sociedad más inclusiva que hemos estado trabajando con Ashanti Perú para alentar, promover el diálogo y compromisos de las autoridades públicas del Perú, por una parte, para el reconocimiento de derechos de la población afrodescendiente, pero también para contribuir a la incorporación de las demandas de estos grupos y de esta población en iniciativas legislativas y en línea con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 y 16. Entonces, con el Perú se ha hecho un trabajo muy específico y que ha resultado en la presentación de dos proyectos de ley. Uno, el reconocimiento constitucional del pueblo afroperuano y otro sobre la incorporación de escaños reservados para el pueblo afroperuano en un proyecto de ley que convoca a una asamblea constituyente. Entonces, además, ha habido en el marco de este proyecto, de este ejercicio conjunto, un diálogo con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con la Defensoría del Pueblo. Todo esto ha permitido no solo que se impulsara y que se alentara este proyecto de ley, pero también hacia la aprobación de la política nacional del pueblo afroperuano en 2030, o hacia el 2030. Sobre la base de todo este trabajo, continuamos aunando esfuerzos para promover políticas y normas de prevención, sanción y erradicación del racismo y la discriminación racial. Y ahora queremos dar un paso más, y sobre la base del trabajo que hemos venido desarrollando con y en el Perú, con legisladores y, como decía, con miembros del Ejecutivo también y evidentemente de la sociedad civil, queremos dar ese paso y llevar esto ahora a un espacio regional y poder discutir estos temas a nivel regional a través de lo que es nuestra metodología, que está basada en el diálogo y en la reflexión. En este caso sería entre parlamentarios y parlamentarias afrodescendientes, representantes de organismos internacionales y redes regionales de parlamentarios que tratan estos temas, que tratan este tema de la discriminación racial y de los derechos de la población afrodescendiente. Entonces estamos en este momento dando lo que para nosotros es un paso muy importante, que es pasar de la reflexión y el diálogo de estos temas a nivel nacional ya a nivel regional. Y en ese sentido es la continuación de una labor y de la generación de un espacio de reflexión que queremos que desemboque en avances normativos, en avances en los desafíos normativos que ya tenemos y en la lucha sobre todo contra el racismo y la discriminación racial en la región. Y que esto nos permita lograr eso que todos ambicionamos, que es una democracia igualitaria e inclusiva en América Latina. Es un continente donde hemos tenido una trayectoria de desarrollo democrático sin lugar a ninguna duda, pero con altos y bajos y que pasa en estos momentos, como todas las regiones del mundo, por momentos complicados en materia de ese desarrollo democrático. Y este es uno de los temas que forma parte de ese panorama y de esa reflexión que entendemos que es absolutamente necesaria. Entonces las conclusiones y las recomendaciones que surjan de este debate y de este espacio lo compartiremos con el foro permanente de los afrodescendientes en Naciones Unidas o de Naciones Unidas para así, de esa manera, contribuir con su tarea de generar estrategias para combatir ese racismo sistémico, esa discriminación racial, esa xenofobia y esas situaciones de intolerancia que sabemos que siguen existiendo y contra las cuales queremos luchar. En ese sentido, unas palabras breves, palabras de bienvenida, agradeciéndoles a todos nuevamente por el compromiso y por la facilidad que nos brindan para tratar estos temas con aquellos que están trabajándolo, pero viviéndolo también en el terreno y con la ambición compartida, espero, de poder avanzar en esta agenda de inclusión en la región latinoamericana y del Caribe. Así que muchísimas gracias a todos y espero que ya estemos todos reunidos para poder empezar la reunión y te paso la palabra, Marco, la palabra y la pantalla. Muchísimas gracias, Madre Elena. Gracias por comentar un poco el trabajo que venimos haciendo con la Chantipiru desde hace casi dos años, que venimos trabajando para promover una democracia más humanitaria, inclusiva, intercultural en América Latina y el Caribe. Bueno, la población afrodescendiente en la región, según CEPAL, es alrededor del 20-25% y cuando ejerce su derecho a la participación política, existen una serie de barreras para que algunas personas afrodescendientes puedan participar en la vida pública. Tiene que ver con sistemas electorales, con los partidos políticos propios e incluso con prejuicios y estereotipos hacia los candidatos y candidatas afrodescendientes de quienes ocuparon un curul, un escaño en el poder legislativo. Pero ya dentro de la función parlamentaria existe también una serie de barreras que afrontan los parlamentarios afrodescendientes. Desde colocar el tema del racismo como un tema central dentro del diálogo, el debate parlamentario e incluso los prejuicios y estereotipos que enfrentan también al interior del parlamento. Una serie de temas que vamos a conversar ahora con los parlamentarios afrodescendientes que nos acompañan y así quiero iniciar el diálogo el día de hoy que hemos denominado Diálogo de Parlamentarios, Parlamentarias Afrodescendientes. En esta mesa, la mesa central, nos acompaña Paola Cabezas, ella es asambleísta nacional del Ecuador, nos acompaña también Celeste Sánchez, senadora de la República de México, se suma también a la reunión Gloria Rodríguez, ella es senadora de la República Oriental del Uruguay, y también John Arley Gurillo, ex representante a la Cámara por Comunidades Afrodescendientes de Colón. Entonces quiere iniciar el panel del día de hoy dando la palabra a Paola Cabezas, asambleísta nacional del Ecuador, planteando quizás algunas preguntas que pueden orientar la discusión el día de hoy, que tiene que ver que nos comenta un poco los desafíos que tienen los parlamentarios afrodescendientes para plantear normas igualitarias, mucho más que reduzcan el racismo y discriminación racial en la región, y quizás, si el tiempo alcanza, algunos posibles pasos que podrían tener los parlamentarios afrodescendientes en el próximo año que está por venir, ¿no? Tenemos diez minutos para esta pequeña discusión, unos mezquinos diez minutos, pero vamos a intentar aprovecharlos al máximo. Así que doy entonces la palabra a Paola Cabezas, asambleísta nacional del Ecuador, para su presentación para la situación. Hola, Marco, qué gusto verte, un abrazo virtual. Ojalá, siempre es bueno aprovechar la tecnología, pero nada mejor que abrazarse, de verse y poder, a través de estos espacios, contribuir a una mejor sociedad global y regional, sobre todo con temas que son inherentes al desarrollo social y a la dignidad que requieren nuestros pueblos en la región, sobre todo en América Latina, que es una de las regiones más inequitativas del planeta. Y creo que hay que empezar reconociendo eso. Un abrazo a mi querida María Celeste. Nos vimos hace poco en México, justamente en un importante foro, en donde ya se pone en el centro del debate el tema de la discriminación sistémica y el racismo. Y no quisiera dejar pasarse que tengo 10 minutos, pero esto es importante, porque más allá de ser representantes políticos, también entendemos que desde estos espacios tenemos que empezar a delinear una estrategia regional que nos permita ir trabajando con la sociedad civil, con el sector público, privado, y sin dejar de dar a las organizaciones sociales que, como ustedes, Ashanti Perú, hacen un gran trabajo de construcción política, de concienciación política, para entender que los cambios se hacen desde los espacios de poder. Hay que estar en la mesa chica para poner en el debate público lo que está pasando con los más de 200 millones de afrodescendientes, de negros, que vivimos en esta región. Y allí justamente logramos constituir la coalición global contra la discriminación racial, contra la discriminación sistémica, en donde somos parte de varios legisladores, entre ellos María Celeste de México y otros compañeros, que nos hemos propuesto trabajar todos los días del año para buscar mecanismos para reducir las inequidades que justamente parten por la discriminación sistémica. Entendiendo la discriminación sistémica como estrategias que están arraigadas a la sociedad para dejar al margen de los derechos y del avance social a sectores justamente vinculados con los grupos étnicos raciales. Ahora estamos hablando de los afrodescendientes, pero no podemos olvidarnos de los indígenas, que en el caso de Ecuador también son una población muy importante. Quiero partir rápidamente por algunos elementos que son parte del debate, porque tienen que ver con marco constitucional y legislativo. El Ecuador desde el 20 de octubre del 2008 que entró en vigencia en nuestra nueva constitución, la constitución de Montecristi, establece justamente los derechos ciudadanos, nos dan derechos a los ciudadanos. Es más, el poder ciudadano está por encima del poder político. Eso lo dice la constitución y eso es muy importante. El artículo 11 de nuestra constitución habla del ejercicio de los derechos que regirán por los principios para todas las personas que son iguales y gozarán de los mismos deberes, derechos y oportunidades. Esto está en el artículo 11 de nuestra constitución y establece adicionalmente que el Estado adoptará medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad real en forma de los titulares de derechos, que en este caso somos los ciudadanos, y si estos se encuentran en desigualdad, pues justamente es allí donde debe ir la acción gubernamental. Los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, esto se encuentra tipificado en el artículo 57 y dice que el Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna en condiciones de igualdad, equidad entre hombres y mujeres. El Estado formulará, ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoriedad, para su aplicación en el sector público. Quiero contarles, estaba leyendo algunos temas del marco constitucional, porque es importante que se entienda que la constitución del Ecuador garantiza derechos plenos para hombres, mujeres, afrodescendientes, indígenas, montubios, mestizos. Entonces, el Estado, o en este caso, a la cabeza el Ejecutivo, debe planificar acciones justamente tomando en cuenta los marcos constitucionales. No se puede dejar a nadie atrás. Y si dentro de la planificación anual se esquivan estos principios constitucionales, ya estaríamos incurriendo lo que nosotros estamos hablando, discriminación sistémica, porque no te puede saltar la constitución para dejar por fuera a los actores que en este momento están sufriendo mayor vulnerabilidad por justamente la falta de inversión social en áreas tan importantes como la salud, la educación, la educación superior, que es un elemento muy fundamental para poder competir, y si el término cabe, o poder, digamos, equiparar las desigualdades sociales, porque esto se trata justamente de ello. No nos pueden pedir insertarnos en igualdad de condiciones en la sociedad si hay un desequilibrio a la hora de la inversión social por parte de los gobiernos. El régimen del buen vivir e inclusión y equidad. Ecuador implementó el régimen del buen vivir que consiste en un sistema de inclusión y equidad social. Cuando hablo del buen vivir me recuerdo mucho a este vivir sabroso que también es parte de una construcción social, política, que también está llevando a cabo el pueblo negro, el pueblo afrodescendiente de Colombia, y estos también son principios que vienen desde la ancestralidad en nuestro país y que están incorporados en la Constitución, articulando y coordinando las instituciones, las políticas públicas, las normas, programas y servicios que aseguran un ejercicio, una garantía y sobre todo la exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y en el cumplimiento de los objetivos del régimen del desarrollo. Otro elemento que también está contemplado en el marco digamos de cumplimiento de políticas públicas o quienes se encargan de hacer el seguimiento de las políticas públicas a favor de los pueblos afrodescendientes o los pueblos y nacionalidades en el Ecuador son los Consejos de Igualdad. Son los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los Consejos de Igualdad ejercerán las atribuciones en la formulación transversalización observancia seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género étnicas generacionales interculturales y de discapacidades y movilidad humana de acuerdo a la ley. Aquí nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente y eso lo estamos incorporando desde digamos desde la curul que represento como mujer afrodescendiente mujer negra justamente el hecho de pensar en políticas de interseccionalidad porque es indiscutible que a los pueblos y nacionalidades a las mujeres negras a los afrodescendientes nos atravesan otras circunstancias a la hora de enfrentar en igualdad de condiciones las desigualdades dentro de la sociedad. Entonces es vital que también los gobiernos y los parlamentos empiecen a incorporar no solamente el tema de la interculturalidad sino también hablar desde la interseccionalidad que involucra todos estos temas de los cuales estamos hablando género etnia discapacidades movilidad humana porque todo esto si imagínense una mujer negra una mujer en condiciones de pobreza pero adicionalmente migrante y discapacitada miren todas las cosas que atraviesan esta mujer para poder alcanzar un desarrollo o alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos y eso es importante poderlo incorporar a la hora de construir marcos normativos la ley orgánica de los consejos de igualdad que existe en el Ecuador esta normativa tiene como objetivo establecer un marco constitucional institucional y normativo de los consejos de igualdad para regular sus fines naturaleza principios integración y funciones de conformidad a la constitución de la república del Ecuador está estructurado en cinco consejos cada uno conformado por diez integrantes con sus respectivos sujetos sus respectivos alternos o suplentes estamos hablando que existen cinco consejos que tienen que ver con consejos de igualdad de género intergeneracional de pueblos y nacionalidades discapacidades y movilidad humana estos cinco representantes de la sociedad civil serán seleccionados por un concurso de méritos y oposición el consejo de participación ciudadana y control social será el encargado de organizar ese proceso y si podemos hablar de hitos justamente en septiembre del 2009 se firmó el decreto ejecutivo 60 con el que se formalizó la obligación por parte del estado de tomar acciones afirmativas para la inclusión de los afrodescendientes en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana especialmente en salud trabajo educación y cultura la ley orgánica de participación ciudadana aprobada en el año 2010 garantiza y protege los derechos de los grupos sociales minoritarios a mí esa palabra no me gusta mucho de minoritarios porque a veces justamente construir desde la hegemonía es para hacernos sentir que somos menos y podría decirles yo que en poblaciones o en países como Brasil Colombia que tienen una población afrodescendiente muy importante como es posible que hasta ahora no hayan podido estar en espacios de toma de decisión muy importantes entonces ahí cuando hablamos de las minorías no siempre es así somos 12 millones de habitantes y de acuerdo a lo que podemos establecer el mapa étnico Brasil Colombia digamos Ecuador es el cuarto país de la región que cuenta con una población afrodescendiente muy importante entonces cuando hablamos de minorías ahí habría que revisarlo sin embargo esto dice algunos de nuestros marcos normativos para organizarse y crear vedurías y observatorios y otros mecanismos para hacer seguimiento justamente de la política pública a través del plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural se implementaron 15 programas nacionales y se tomaron 56 acciones concretas en la legislación también en derechos acceso a la comunicación relaciones internacionales educación y participación ciudadana de los afrodescendientes de los afroecuatorianos a través del decreto 915 este fue emitido en febrero del 2016 Ecuador adopta como política pública nacional el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de acciones del diseño internacional de los afrodescendientes reconocimiento justicia y desarrollo 2015 2024 aprobado por la asamblea general de las naciones unidas justamente el 18 de noviembre del 2014 si todavía tengo tiempo voy a esbozar algunas propuestas pese a que contamos con suficiente normativa en el Ecuador y que evidentemente hay marcos legales con apoyo conceptual en la constitución nuestra tarea es mejorar las leyes armonizarlas y fiscalizar los procesos que se deriven de lo que establecen las políticas e instituciones encargadas del cumplimiento de las mismas en este sentido modificar ciertos cuerpos legales puede ser una alternativa para fortalecer los avances y los desafíos normativos existentes para consolidar y avanzar en la lucha contra el racismo y la discriminación racial pero hay que ser honestos para esto necesitamos voluntad política aliados políticos que en realidad se sumen a la agenda del pueblo afrodescendiente en mi caso soy la única mujer afrodescendiente de 137 parlamentarios en mi país somos siete legisladores somos tres legisladores afrodescendientes de 137 y es muy difícil en las condiciones políticas que se encuentra el país donde hay un discurso gubernamental anti grupos étnicos xenófobos racistas poder encontrar aliados estratégicos para poder avanzar esto no es de pelearnos entre nosotros o cuando hablamos de interculturalidad no es hablar entre nosotros mismos la interculturalidad es poder encontrar aliados estratégicos y creo que lo que está haciendo el club de Madrid es vital para abrir estos espacios para pensar en la interculturalidad o pensar en cómo romper en cómo reducir las desigualdades o la discriminación sistémica adoptando mecanismos y también la agenda del pueblo negro afrodescendiente de la región como parte de las necesidades que tenemos para poder reducir pobreza pero también es indispensable establecer que el racismo sistémico no sólo se combate con leyes y con propuestas que su debilitamiento y abolición depende principalmente del cambio cultural pero también de la decisión política de los partidos de las organizaciones políticas de los líderes políticos que aún no siendo afrodescendientes pero cuando miren la fotografía de desigualdades en los países no pueden mirar a un lado porque si la pobreza la discriminación la criminalización de la pobreza porque se criminaliza la pobreza pero se criminaliza a los afrodescendientes porque la pobreza tiene color y porque los delitos también los han enlazado con nuestro color de piel entonces eso también es importante porque si no encontramos aliados estratégicos políticos para poder reducir las inequidades estaremos arando en el mar y como sabemos es un proceso paulatino donde no sólo intervienen las instituciones del estado sino la conformación misma de una sociedad de la sociedad los medios de comunicación son vitales si no nos vemos reflejados en los medios de comunicación que son los que en realidad construyen estereotipos sociales sobre quienes habitamos una sociedad estamos también quizás trabajando en contraposición a un aliado estratégico que deberían ser los medios de comunicación las organizaciones sociales y nosotros que hoy quizás estamos en la política pero que venimos del activismo social que venimos desde hace años desde las calles demandando respeto inclusión y que reconozcan las gestas y todo el aporte que el pueblo negro del Ecuador pero también de la región ha contribuido para la construcción de nuestras repúblicas desde lo legal acciones importantes y globales serían las relacionadas con el fortalecimiento de ciertos cuerpos legales la fiscalización de estos procesos por ejemplo fortalecer la ley orgánica de los consejos de igualdad en el caso de Ecuador fiscalizar el cumplimiento de la ley de los consejos de igualdad de acuerdo a los cinco consejos existentes les debo decir que nosotros estamos también junto con un legislador compañero nuestro afrodescendiente Roberto Cuero realizando un proceso de fiscalización para evidenciar qué ha pasado con el estado ecuatoriano en el cumplimiento del diseño afrodescendiente al 31 de diciembre de 2024 termina el diseño de los afrodescendientes qué han hecho nuestros estados qué han hecho nuestros países yo creo que también esa es una labor que debemos realizar en este momento porque ya teniendo a las puertas o ya instalándose el foro permanente de los afrodescendientes deberíamos empujar y eso debería ser una acción colectiva desde la parte política social y quienes son parte de las organizaciones para poder habilitar la posibilidad de un nuevo diseño afrodescendiente si hay deudas de nuestros estados con la agenda del pueblo negro pues tenemos que en este momento instar a nuestros estados a nuestros parlamentos a nuestros gobiernos para que se habilite la posibilidad de un nuevo diseño y eso estamos haciendo en el Ecuador para tener un documento fuerte sostenido que le permita al ejecutivo no hacerse a un lado y más bien reconocer que hay un incumplimiento por parte del estado ecuatoriano en cuanto a las políticas de reconocimiento del pueblo afrodescendiente no solo en el Ecuador estoy dejando esto también como alternativas para la región fiscalizar el estricto cumplimiento de los objetivos y los marcos de planificación institucional en torno a los apartados relacionados con la lucha contra el racismo y la discriminación no podemos hablar de democracia si no estamos nosotros no podemos hablar de reducción de pobreza si no tomamos en cuenta que esto no va a pasar si no encontramos en el camino la verdad piedra que impide el desarrollo de los pueblos afrodescendientes como es la discriminación sistémica entonces no solamente hay que no solamente hay que trabajar en las políticas para erradicar el racismo y la discriminación hay que ser antirracista así como quienes somos parte del movimiento feminista estamos trabajando desde la interseccionalidad para poder involucrarnos en la agenda feminista y que no pensemos que la democracia se construye sin mujeres de igual manera tenemos que repensarnos que la democracia no puede ser vibrante y real si no estamos nosotros en la mesa en los espacios donde se toman decisiones donde los excluidos los nadie no han podido estar no solamente aspiramos una democracia participativa necesitamos una democracia representativa nosotros ponemos los votos pero porque no estamos en esos lugares donde en realidad se cambian las inequidades y las realidades de nuestros pueblos es allí donde tenemos que trabajar en el ecuador estamos haciendo cambios muy importantes y fundamentales en cuanto al código de la democracia para la participación de las mujeres pero yo sí creo que hay que poner en la agenda la participación de los afrodescendientes podemos quedarnos en estos foros haciendo muchas reflexiones y tenemos claro lo que tenemos que hacer pero también como tú lo dijiste Marco los partidos políticos en ocasiones son liderados no solamente por hombres que no permiten incluir la agenda de mujeres pero también por los partidos políticos no tienen una visión o no tienen dentro de sus decálogos trabajar justamente con los pueblos y nacionalidades para poner en la agenda política la discusión sobre el racismo sistémico y la discriminación les agradezco por haberme escuchado espero no haberme extendido tanto pero eran algunas reflexiones que quería compartir con ustedes gracias Marco gracias a Shanti y a los demás compañeros con los que compartiremos este panel muchas gracias toda la cabeza asambleísta nacional del ecuador por el sucinto repaso de los hitos y desafíos legislativos en el ecuador y recordando la importancia de la representación política y de esta categoría que es minoría en la discusión doy paz entonces a la siguiente panelista ella es Gloria Rodríguez senadora de la República Oriental del Uruguay le invitamos a su presentación y en el 10 minutos le invitamos también a prender la cámara por favor muy agradecido hola no sé si me escuchan hola si se escucha ya si se escucha si si muy bien gracias Gloria muy bien perfecto perfecto buenos días para para todos realmente es un gusto poder conectarme con un tan distinguido panel bueno saludo a Marcos y y obviamente esta iniciativa del del Club de Madrid este diálogo de parlamentarias y parlamentarios afrodescendientes de América Latina y el Caribe en acá en Uruguay la República Oriental del Uruguay no contamos con cuotas políticas para el colectivo afrodescendientes es decir que quienes hoy estamos ocupando lugares de decisión en en nuestro caso en la Cámara Alta Uruguay digo en Uruguay contamos con los Cámaras la Cámara Baja que es de Diputados y la Cámara Alta que es la del Senado nosotros en el periodo pasado ocupamos la Cámara Baja en este periodo estamos en la Cámara Alta pero lo nuestro es una una competencia de 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 igual a igual debido a que vuelvo a reiterar no contamos con no contamos con cuotas para el colectivo afrodescendiente cosa de que a su vez a nosotros también nos brinda esa posibilidad de poder trabajar y exigir muchas veces este con mayor firmeza porque nuestro voto lo hemos conseguido de la ciudadanía pero con muchísimo muchísimo sacrificio como todos los que hoy han participado acá en Uruguay gracias al trabajo de las organizaciones civiles porque lo primero que tenemos que reconocer es el trabajo de la organización civil que durante décadas y décadas ha llevado adelante el tema de los afrodescendientes el trabajo de en contra de la discriminación y el racismo nosotros en este momento estamos trabajando muy intensamente y consideramos que con avances obviamente con las dificultades que se presentan pero no son dificultades propias de nuestro país sino que son dificultades que se presentan a nivel de la región que es el poder llevar adelante las políticas de acciones afirmativas hacia el colectivo afrodescendientes las acciones afirmativas y políticas dirigidas y políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente nosotros presentamos un proyecto de ley en el en el en el para promoción de dicho de dicho colectivo para un ejercicio dos mil veinte dos mil veinticuatro y ahí se crea la división de promoción de políticas públicas por ley la ley diecinueve mil novecientos veinticuatro en el presupuesto nacional que tiene de diferente esta ley porque no nos podemos olvidar que ya en nuestro país contamos con la ley diecinueve mil cento veinticuatro que es la ley la ley de participación que brinda participación en los organismos públicos para el colectivo afrodescendiente que genera un un ocho por ciento en los llamados cuando se realiza el estado hace llamados un ocho por ciento se debe de separar para que para el colectivo afrodescendiente ley que lamentablemente no se ha cumplido más allá de los cambios de partidos políticos porque esto no esto no es un tema de partidos políticos ni de ideologías políticas sino que es un tema de estado y no lamentablemente no se ha cumplido pero ahora tenemos contamos con la ley diecinueve mil novecientos veinticuatro que es lo que tiene de diferente que es una ley que cuenta con un presupuesto es decir que cuenta con un presupuesto anual para solventar las acciones afirmativas a fin de reconstruir estas políticas y mejorar a su vez la calidad de vida de las personas afrodescendientes hay acciones y políticas en curso proyectos educativos o laborales dirigidos a nuestro colectivo y cuál es el objetivo es la convocatoria nosotros estamos la convocatoria a entidades de cualquier naturaleza jurídica de todo el país que trabaje en los temas étnico-raciales a la presentación de proyectos educativos laborales de desarrollo de acciones que contribuyan a promover la generación de empleos y competencias educativas de personas afrodescendientes con énfasis en los componentes generacional y de género este este proyecto que hoy es una es una dirección tiene un alcance de los 19 departamentos del país a través de una implementación de por lo menos un proyecto por departamento que es este proyecto que hoy es dirección en la dirección de promoción de acciones afirmativas viene avanzando y viene avanzando y nosotros realmente los vemos con muchísima satisfacción porque ¿qué estamos apuntando? ¿a qué se apunta? se apunta a la educación es fundamental apuntar a la educación para lograr avanzar en nuestro país la mayoría de los jóvenes chicas y chicos no terminan los estudios secundarios y son muy pocos que llegan a los estudios terciarios pero pero no los culminan lamentablemente no los culminan por una por una situación económica porque deben de dejar sus estudios para trabajar o para ayudar a su familia nosotros ¿qué es lo que estamos buscando a través de este proyecto? el gobierno el estado ¿qué busca? apoyar con becas para que aquellos jóvenes que se destacan puedan apoyarlos con becas y realizar un seguimiento el objetivo es promover a su vez también expresiones culturales de las personas afrodescendientes con énfasis en el trabajo que se desarrolla en el territorio y con un componente educativo porque son realidades diferentes en cada departamento entre en estos 19 departamentos la la dirección la dirección de políticas públicas para afrodescendientes está trabajando arduamente en producciones literarias para mujeres afrodescendientes convocando a las mujeres a presentarse con propuestas literarias en diferentes categorías de ensayos de cuentos cortos de poesía para con las obras seleccionadas conformar el material escrito de forma físico se ha presentado nosotras también construimos país el que será distribuido de forma gratuita a nivel nacional acá se está trabajando en una reforma de la educación y estamos con algunas organizaciones civiles y nosotros desde nuestro rol como senadores de la república solicitando y exigiendo se incluya la verdadera historia de nuestro colectivo negro lamentablemente en los textos escolares y liceales no se aborda correctamente qué es el colectivo qué aportamos nosotros para la construcción de nuestra patria y los jóvenes los niños necesitan contar con referentes positivos y vaya que los que existen en nuestro país referentes positivos negros pero que continúan siendo invisibilizados por eso estamos trabajando y exigiendo que se incluyan en esta reforma educativa la verdadera historia de colectivo afrodescendientes a su vez se está trabajando con convenios con las instituciones privadas educativas para que los jóvenes y las chicas afrodescendientes también puedan concurrir a determinados organismos que hoy lamentablemente les resulta inaccesible nosotros venimos trabajando e intercambiando e interactuando a su vez con la organización civil estamos para colocar dentro de muy poco una piedra fundamental que va para reivindicar para que sea un sitio de reflexión y de memoria para nuestro colectivo en Uruguay es el único el único colectivo que no cuenta con un sitio de reflexión y de memoria es el colectivo afrodescendientes y estamos trabajando la intención es en el en este mes de diciembre ya anunciarlo y colocar esa piedra fundamental pero a su vez también estamos trabajando debido a las propuestas que fueron presentadas en la reunión de Cartagena de Indias en llevar adelante acciones que contribuyan a la superación de los desafíos políticos sociales ambientales y económicos que enfrentan nuestras naciones con una propuesta de desarrollo de intercambio sobre inclusión y cambio climático en comunidades afrodescendientes de América Latina para abordar el papel clave de la inclusión como motor para impulsar acciones que procuren mitigar los impactos negativos del cambio climático en la población afrodescendiente de la región así como combatir experiencias compartir experiencias de sus países y territorios estamos con una línea de trabajo de debatir el rol de la inclusión como acción y su aporte para mitigar los impactos negativos del cambio climático en la población afrodescendiente y presentar las experiencias de los parlamentarios y parlamentarias nosotros estamos coordinando el foro de parlamentarios y parlamentarios afrodescendientes de América Latina y el Caribe y es sumamente importante contar con esas experiencias y asumir los compromisos que garanticen seguir adelante con el propósito de combatir los efectos negativos del cambio climático a través del fortalecimiento de la gobernabilidad para la población afrodescendiente a su vez nosotros estamos invitando a realizar un encuentro nuevamente en nuestro país acá en la República Oriental del Uruguay consideramos sumamente importante estos tipos de intercambio y de movilizaciones y tener experiencias de otros países cuya población el número es superior a la nuestra nosotros andamos entre un 9 y un 11 por ciento población afrodescendiente y otro tema que también estamos llevando adelante y consideramos muy importante y sé que que paola cabeza como como otros parlamentarios y parlamentarias están trabajando en la misma línea lo debemos de hacer entre todos coordinadamente es apoyar el liderazgo de jóvenes políticos esto es fundamental y crear una red de mujeres líderes políticas de américa latina y el caribe es necesario para una mejor democracia debemos contar con mujeres en la política porque mujeres preparadas mujeres afros para la política hay y muchas acá no estamos hablando de porque generalmente se dice y bueno están capacitadas no acá no estamos hablando de si los afros estamos capacitados acá lo que estamos hablando es de igualdad de oportunidad y referente a lo que mencionó Paola sobre el diseño de los afrodescendientes nosotros consideramos muy importante que sí que se debe de solicitar una ampliación pero debemos de trabajar para que realmente el diseño se cumpla con esas metas que se cumplan con los objetivos porque de lo contrario termina siendo letra muerta debemos debemos de trabajarlos debemos de impulsarlos debemos de coordinarlos y a su vez quienes estamos ocupando lugares de decisiones en el gobierno debemos de exigir a nuestros pares en la política que se cumplan con los mismos y por eso es la importancia quería compartirlo acá con ustedes es una propuesta de que tenemos que estar unidos para apoyarnos entre sí y donde hay un afrodescendiente un afrodescendiente impulsando determinados proyectos que nos es común a todos tenemos que estar todos juntos al igual de que cuando alguno de nosotros se presenta por un cargo de decisión hay algunos países que cuentan con con la cuota que esa cuota también hoy por hoy no se está no se está respetando porque otros ocupan el lugar que es para los afrodescendientes tenemos que estar todos alzando nuestra voz diciendo estamos acompañando aquel compañero o aquella compañera eso es fundamental y estos foros es la importancia que tienen de generar alianzas pero alianzas que realmente más allá de las diferencias ideológicas a nosotros no nos puede llevar las emociones ideológicas a nosotros lo que nos tiene que unir es la lucha contra el racismo y la discriminación y buscar la inclusión de nuestros pueblos negros muchísimas gracias hola muchas gracias senadora de la República Oriental de Uruguay Gloria Rodríguez por las propuestas que está por contarnos las propuestas que están impulsando en Uruguay y los avances del poder ejecutivo vamos también del encuentro y nos sumamos a ver la forma de poder apoyar allá en Uruguay sin más doy el pase también a Celeste Sánchez ella es senadora de la República de México que también es parte de este grupo de parlamentarios afrodescendientes comentaba la senadora Gloria Rodríguez por favor Celeste adelante tienes 10 minutos para tus comentarios y presentación gracias primero gracias Marco por toda la gestión y también por estar moderando esta mesa agradezco mucho la invitación a Shanti Perú y también por dar este espacio al Club de Madrid me alegra bastante estar con compañeros pero también con amigos de lucha y bueno también saludo a cada uno de los que están aquí que podemos ver desde las ventanas y bueno pues voy a entrar en materia acerca de lo que está pasando aquí en México acerca de los marcos normativos contra la discriminación y el racismo y pues considero que mis dos compañeras que ya comentaron hablamos de que hay marcos normativos en contra de la discriminación de que si bien es cierto falta mucho por avanzar ya hay algo establecido al menos en las leyes y pues con respecto a México en la constitución federal pues ya se prohíbe la discriminación hay un instituto específico que es el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y que se encarga de las quejas en esta materia y que también puede puede tomar las quejas respecto a actos de racismo también hay instituciones estatales las cuales se encargan de estos temas sin embargo puedo decir que cuando se habla de racismo todavía no está implementado todavía no está escrito en varias en las leyes y eso es una limitante para para que esto se tome en cuenta y para que también haya en sí una institución que se encargue de este tema que es el racismo racismo estructural aquí en México porque es que no se ha enfocado en este tema es principalmente porque México hasta hace poco no aceptaba el Estado mexicano que era un país racista que este que era un problema era una problemática y que afectaba principalmente a la población afrodescendiente a la población migrante a la población de pueblos originarios y entonces pues como no era una un un problema que afectaba a la que afectaba a la a la población mexicana porque tendrían que tomar en cuenta no porque tendría que haber políticas públicas porque tendrían que estar en los marcos normativos pero después en realidad puedo decir que este que ha habido grandes cambios al menos en los marcos normativos en donde ya se menciona la discriminación pero vuelvo a repetir no se especifica al racismo como un problema y quienes van a tomar este tipo esta problemática en sí no hay las comisiones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encarga también de estas quejas de estas denuncias sin embargo pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encarga de distintas problemáticas que no se le da un énfasis a esta problemática entonces ¿cuáles son algunas de las propuestas? pues también puede buscarse que haya este un un instituto específico un lugar específico una dirección específica para que combata este tipo de problemática que es el racismo y bueno si bien ya lo ya lo dijo ya lo dijo Paola estamos impulsando la coalición contra el racismo sistémico y las reparaciones porque sabemos que no solamente es contra el racismo sino también tenemos que hablar de reparaciones si queremos combatir este flagelo que principalmente afecta a la población afrodescendiente y por qué en México todavía no existe o no se le da tanta importancia a este a esta problemática es porque en realidad podemos podemos ver que si bien es cierto la lucha de la población del movimiento afromexicano comenzó hace poco más de dos décadas fue hasta el 2019 que hay un reconocimiento constitucional a nivel federal que nos reconoce como parte como parte de la composición pluricultural y que nos da el mismo los mismos derechos que los pueblos originarios los pueblos indígenas y y que esto no había dado pauta no había apertura a hablar ni siquiera del racismo que si bien afecta a la población también a la población de pueblos indígenas a la población inmigrante podemos decir que la población afrodescendiente ha sido el que más ha impulsado hasta el momento al menos en México el tema el tema del racismo el racismo sistémico porque así es como lo hemos vivido aquí en México una invisibilidad estructural en donde pues no se nos contaba no había censos no había una pregunta de autoascripción y no había no había un reconocimiento en este momento podemos hablar de que ya en el censo 2020 se nos cuenta podemos dar cuenta que hay 2.5 millones de mexicanos y mexicanas que se reconocen como afrodescendientes afromexicanas o negras entonces eso es bastante importante y es un avance para que pensemos en que ya ya está preparado el movimiento afromexicano para abanderar la agenda antirracista por eso considero que es bastante importante este foro global que se dio contra la discriminación y el racismo de parte de la UNESCO aquí en México hace un par de días y que en este marco de este foro se diera el lanzamiento de la coalición contra el racismo sistémico y las reparaciones capítulo México que haya sido México el primer país hablamos de que hay un avance al menos en la visibilidad de este problema y por eso es que desde las instituciones desde los gobiernos tendríamos que estar impulsando acciones específicas para que esto se combata otro de los puntos importantes es que no solamente se trata de marcos normativos porque como ya les comentaba ya se habla del tema sino también de acciones específicas como políticas públicas como un cambio también de discurso público desde las instituciones y la atención como se da de estas a la población afromexicana a la población migrante a la población indígena que son los principales entes que sufren este tipo de flagelo que es del racismo el racismo y la discriminación entonces eso es bastante bastante importante y pues también creo que es bastante relevante lo que dices Marco al principio antes de que tomaran la palabra mis compañeras acerca de que si bien es cierto hay representantes ya en la cámara al menos en México en la cámara de diputados y en la cámara de senadores que yo fui la primera mujer afromexicana en reconocerse como tal y llegar al senado de la república y que en este momento haya acciones afirmativas y haya seis personas que se reconocen como tal en la cámara de diputados sin embargo solamente a una persona de ahí conocemos y las otras cinco podemos decir que son usurpaciones ¿no? entonces vamos vamos otra vez ¿no? como que pues entonces ¿cómo podríamos impulsar una agenda de este tema? llevarlo a la relevancia que tiene y que sea de interés no solamente para las personas afrodescendientes sino para toda toda la asamblea tendríamos tendríamos que impulsarlo no solamente en leyes en cambios en reformas sino también en el discurso de nuestros compañeros porque aquí en México se hace se ha hecho varias reformas se han hecho varias se busca también se está buscando la armonización de la mano también de las organizaciones pero hay reformas que se dan solamente por agregar ¿no? que ya están los afrodescendientes en la en la constitución ah pues en esta reforma también ponemos a los afrodescendientes a los afromexististas mexicanos sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades específicas y si de verdad es importante estar en cada una de estas leyes que se están replicando entonces ¿qué es lo que falta también hacer una sensibilización con respecto a nuestros compañeros? porque somos uno en cada una de las cámaras ¿no? luego de este uno pues somos 128 en la Cámara de Diputados y quienes están tomando todas las decisiones y quienes hacen que un tema sea relevante tendría que ser la mayoría entonces ¿cómo hacemos que este tema no solamente se vuelva un tema de la población afrodescendiente y tendría que ser un tema del interés público y de todas y de todos para que podamos combatir este tipo de flagelo ¿no? entonces considero importante que estemos hablando aquí parlamentarios afrodescendientes pero también incidir en que otros que no son no es solamente nuestro problema obviamente somos los principales interesados en combatir este flagelo pero tendría que ser interés de todas y de todos de que esto termine y de que se combata que haya acciones afirmativas que haya reparaciones acerca de esta problemática ¿no? entonces justo eso es lo que venimos haciendo en este en este tema sensibilizar no solamente buscar un cambio normativo buscar que se hagan que se que haya reformas con respecto al tema sino que también haya esta sensibilización para nuestros pares para nuestros compañeros en la otra cámara y que principalmente sea el movimiento afromexicano que busque estos cambios ¿no? que sepa que son los necesarios y que estos cambios que se dan en las leyes también lleguen a las comunidades y pueblos afromexicanos porque siempre se quedan en la se pueden quedar en las en las leyes se hacen los cambios y todo esto pero los principales interesados no saben que ya se está haciendo estos cambios y que se puede exigir tal y tal cosa y que y que pueden y que tienen derecho a varias a varias cosas ¿no? o donde o principalmente a donde a donde poder acudir si si sucede algún tipo de discriminación o de racismo y cómo poder enfrentar esta problemática ¿no? entonces tenemos mucha tarea yo creo que principalmente y como ya lo dijo Gloria creo que tenemos que incidir en la educación en que no solamente es enfocarnos en en las personas afrodescendientes sino en toda la sociedad para que esto pueda avanzar ¿no? entonces pues ahí dejo mi participación muchas gracias Marco Muchas gracias Celeste Sánchez senadora de la República de México por recordarnos también la importancia de la representación política descriptiva que la cantidad de población afrodescendiente se refleje en el parlamento pero también la sustantiva de que estas personas afrodescendientes ya parlamentarias puedan representar las demandas expectativas del movimiento o las personas afrodescendientes Muchas gracias Celeste por tu participación Doy pase ahora a John Arley Murillo ex representante a la Cámara por Comunidades Afrodescendientes en Colombia por un pase de 10 minutos para que pueda dar su participación la última de esta parte de la mesa de diálogo adelante por favor John Arley Murillo Hola Marcos muy buen día un gusto saludarlos a todos gracias a Chanti como siempre por estarnos invitando y convocándose a este tipo de espacios importantes un saludo especial a los amigos y amigas congresistas y excongresistas que veo aquí conectados a varios amigos de todo este proceso un gusto saludarlos y como siempre escucharlos bueno yo quisiera iniciar mi participación contando un poco el contexto de lo que es la participación de las comunidades afrocolombianas en la vida política en Colombia decir que la constitución colombiana la constitución del año 1991 reconoce que Colombia es un estado plurianito un estado plurinacional y eso es un avance importante al tener ese reconocimiento de orden constitucional la constitución colombiana plantea de manera formar la igualdad como un principio fundante del estado colombiano y el reconocimiento a la diversidad de la nación y a partir de allí en lo que respecta a las comunidades afrocolombianas afrodescendientes comunidades negras se adelantó en la constitución hubo un artículo que dio la orden de establecer una ley para nuestras comunidades que en última fue la ley 70 de 93 es la ley de las comunidades negras en Colombia establece una serie de acciones afirmativas en lógica legislativa de desarrollo y de igualdad para las comunidades negras esta ley ha tenido desafíos importantes porque se ha reglamentado parcialmente pero el reto y la agenda del movimiento afrocolombia ha estado también mediado por la exigencia a los gobiernos de la reglamentación esta ley ha generado importantes desarrollos una de ellas es el establecimiento de esa participación específica legislativa para las comunidades negras en Colombia dos curules que hoy se tienen en la Cámara de Representantes como decía Marco yo ocupé una de esas curules en el periodo pasado curules que no han estado exentas de debates precisamente por usurpación de hecho el periodo anterior llegamos a tener dos personas no afrodescendientes que se habían usurpado la representación eso generó un gran movimiento logramos demandarlas sacarlas de allí pero ha planteado también el reto de para qué estas curules deben estar y es que es para estar para definir una agenda legislativa a favor de nuestra comunidad de hecho en el periodo pasado en que estuvimos hubo dos hitos importantes se tuvo por primera vez una comisión legal afro en el Congreso esto que es una comisión específica integrada exclusivamente por los parlamentarios afrodescendientes y con la invitación a aquellos no afros que se concomendieran a acompañarnos a trabajar por la causa de la comunidad afrodescendiente logramos establecer por primera vez en la historia del Congreso una agenda legislativa afro ahí tuvimos algunos apoyos importantes aquí va el doctor Pastor Murillo de hecho fue asesor de esa comisión legal afro y nos ayudó a configurar esa agenda legislativa que dio resultados importantes por primera vez y logramos sacar algunas leyes de hecho después de la ley 70 del 93 por primera vez logramos después de casi 28 años sacar una ley dirigida específicamente a las comunidades afro que una ley es la ley muy importante que es la ley del bicho una ley que eleva patrimonio de la nación colombiana todo un ecosistema de vidas ancestrales que tienen las comunidades negras de la región pacífica de Colombia que está generando ya una movilidad económica y reconocimiento muy importante fijamos una agenda legislativa con temas de educación por ejemplo donde logramos tramitar una ley muy pero muy importante que hoy financia la principal universidad pública del pacífico colombiano la universidad del pacífico una ley que se firmó hace un par de meses apenas una agenda legislativa en educación con varias normas que quedaron en trámite por ejemplo una ley que fijaba una norma un proyecto de ley cuotas específicas para comunidades afrodescendientes en la universidad pública en todo el país porque hoy hay muy poco acceso a nuestras comunidades a sector educativo normas en el sector de salud por primera vez se reconoció la partería afro del pacífico en Colombia hay un sector muy importante del país donde hay una presencia grande de las parteras de nuestras comunidades afro y logramos por primera vez distribuir la partería afro del pacífico en una ley que les da garantía y las incluye en el sistema de salud tramitamos normas de acceso de las comunidades negras a temas financieros y crediticios se dieron debates muy importantes como el debate contra el departamento administrativo de estadísticas en Colombia a raíz del censo donde denunciamos un debate donde es un genocidio estadístico porque casi se eliminó el plan más de 3 millones de afrocolombianos y logramos revertir eso ahí se hizo un debate en ese debate nació una acción judicial donde la corte constitucional de hecho nos dio la razón y a la sociedad civil que emprendió esta acción judicial y donde revierten y invitan esos resultados de ese censo que tenía efectos muy pero muy importantes es decir por primera vez hubo una agenda legislativa que es un punto a resaltar que se dedicó exclusivamente a trabajar temas dirigidos a las comunidades afrodescendientes en Buenaventura hoy por ejemplo es el principal puerto del Pacífico una ciudad eminentemente afro hoy es una zona económica especial a raíz de una ley que también se tramitó por parte de la ley de esta comisión legal afro es decir hubo avances con este ejercicio pero primera vez una comisión legal y quedan unos retos y es que queda una agenda legislativa que obviamente no alcanzó en este primer periodo a tramitarse y que la comisión legal actual la está trabajando y hemos logrado algo y es que es tener una agenda que comprometa a todos los congresistas afro es decir que no obstante quienes lleguen en cada periodo del congreso ya hay un norte hay una agenda que se comparte que se pasa de comisión a comisión cada periodo para que le puedan dar continuidad y eso creemos que es en Colombia un avance hoy en Colombia existe una ley que castiga todo tipo de discriminación la ley 1482 de hecho eleva a título de delito la discriminación en Colombia y seguramente ustedes han visto que de hecho se ha hecho uso de esta ley por parte de nuestra vicepresidencia Francia Marcos que ha sido víctima de hechos de racismo de hecho hay personas que hoy están siendo judicializadas en virtud de esta ley a raíz de esos hechos pero hay un reto es que esta ley de hecho ha tenido muy pocas condenas desde que se creó el reto después de verdad judicialmente lograr implementarla pero hoy normativamente al menos el racismo y cualquier tipo de discriminación son peinados con cárcel en Colombia y en ese contexto han venido participando nuestras comunidades en la vida política colombiana y ese ejercicio de reconocimiento constitucional normativo de acciones afirmativas tuvo un elemento un punto culminante fue en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia donde llegamos a contar con alrededor de 5 candidatos a la vicepresidencia de comunidades negras lo que significó una explosión de participación explosión de reconocimiento muy importante que dio como lugar que hoy tengamos la primer mujer vicepresidenta afro en Colombia un hecho muy importante hoy tenemos por primera vez un embajador de Colombia en los Estados Unidos afrocolombiano y eso ha ayudado a avanzar no obstante que hay retos muy importantes en lógica de lucha contra el racismo en lógica de igualdad real hoy en Colombia las comunidades afro siguen siendo las más discriminadas las que tienen los peores indicadores de desarrollo humano las que menos posibilidad tienen de acceder a la educación superior la que menos tiene acceso a servicios públicos y esas condiciones marcan efectivamente la necesidad de darle continuidad en lo legislativo a esa agenda que se ha venido planteando y que esperamos pues que esta comisión que está en este periodo le dé continuidad como así se ha venido ya evidenciando hay desafíos en Colombia muy pero muy importantes y es poder uno lograr también así como tenemos participación específica en la Cámara en la Cámara Baja también hacer en el Senado ya hay un proyecto de ley también para crear curules especiales para comunidades negras en el Senado de la República que ya empezó su trámite en Colombia el tener esas dos curules afros también trae por sí como consecuencia que se crean partidos políticos de base afro yo soy el presidente de hecho de uno de esos dos partidos que es el partido de Colombia que avaló en las pasadas elecciones para presidencia al hoy embajador de Colombia en los Estados Unidos un reto clave es poder consolidar esos dos partidos de hecho yo decidí aspirar nuevamente al Congreso esa oportunidad para poder desentrarme en la consolidación del partido estamos por ejemplo lanzando una escuela de formación política para líderes hoy en Colombia para impulsar la participación de más líderes de nuestras comunidades en la escena política de Colombia el reto el reto es poder consolidar partidos afro consolidar estructuras de participación política propia para poder impulsar nuestros propios liderazgos una agenda social antirratista es fundamental en Colombia hoy quedemos con el liderazgo de Francia Márquez eso se está dando y va a ser muy muy importante seguir luchando por la igualdad real en Colombia más que por la igualdad formal porque aunque hay normas que la plantean hay retos de verdad muy importantes en lógica de igualdad real como lo decía ahora seguir en este gobierno Petro hay mucha expectativa de que este gobierno pueda de verdad ser un gobierno también de cambio para nuestras comunidades hoy estamos trabajando en la incidencia en el plan nacional de desarrollo para poder garantizar recursos para nuestras comunidades también estamos trabajando una agenda muy importante que es la agenda de construcción de medios de comunicación a procedimiento de eso estuvimos hace dos días en la ciudad de Santa Marta con un colectivo de más de 300 productores digitales directores de cine afro construyendo una agenda también de participación de incidencia en los medios para poder construir nuevos referentes que es muy muy importante en Colombia por ejemplo para ir cerrando eso es clave porque alguna vez tuvimos un presidente afro que fue blanqueado de la historia allá hace más de 1800 y algo y de esa falta de referentes son muy pero muy importantes y eso es lo que hoy se viene haciendo en Colombia básicamente en la parte legislativa en la construcción de esa agenda de igualdad racial una agenda antirracista una agenda en lógica de acciones afirmativas que seguiremos trabajando pero también en lógica de participación política para poder llevar nuestros líderes a espacios de toma de decisión para poder tener de verdad incidencia y como siempre hacer el llamado a que también podamos plantear una agenda legislativa regional yo lo he dicho ojalá que este grupo sea importante para poder tener iniciativas comunes en los países que podamos seguir trabajando que podamos seguir acompañando y juntos lograr de verdad una Latinoamérica y una América más igual muchas gracias Marco por la invitación muchas gracias a todos compañeros y compañeras muchas gracias John Arley Murillo es representante de la Cámara por comunidades afrodescendientes en Colombia por el contexto colombiano y lo referente que es Colombia para la reivindicación de derechos de las poblaciones afrodescendientes Colombia es el único país a nivel regional que tiene escaños reservados para afrodescendientes en todo el parlamento y creo que la experiencia también del partido afro creo que es una experiencia importante para tomar en cuenta para otros países de la región hemos terminado el panel central de parlamentarios afrodescendientes hemos escuchado a cuatro parlamentarios afrodescendientes su reto desafíos representar a la población afrodescendiente en su diversidad y ahora pasamos al momento de poder comentar estas impresiones de los parlamentarios afrodescendientes entonces yo quiero dar paz en ese momento a nuestra comentarista ella es Beatriz Berino ex primera ministra del Perú presidente ejecutiva de la Universidad César Vallejo del Perú y también miembro de Net Plus del Club de Madrid para sus comentarios a estas reflexiones desafíos que plantear los parlamentarios y parlamentarias en este evento adelante por favor señora Beatriz Berino muchas gracias en primer lugar quiero agradecer al Club de Madrid a su secretaria general a Elena Agüero a Santi Perú a Marco Ramírez su presidente por invitarme a ser parte de esta primera sesión del foro permanente de afrodescendientes de Naciones Unidas y este evento constituye a mi entender una oportunidad también para reflexionar sobre la diversidad cultural la identidad y la condición humana los parlamentarios representantes de las Naciones Unidas no gubernamentales y líderes de la sociedad civil nos estamos reuniendo con el deseo de contribuir a la creación de entidades que sean modelos de gestión de inclusión de participación y democratización comprometidas con lograr un mejor país una región más unida que reconozca y valore su diversidad y los derechos de la población afrodescendiente pero antes de indagar sobre las posibles soluciones que han sido ofrecidas por los destacados ponentes también quisiera señalar algunas cifras que nos permiten señalar la realidad latinoamericana y peruana en cuanto a la población afrodescendiente en primer lugar como ya se ha dicho bien lo dijo Paula Cabezas recuerdo la población latinoamericana que son 134 millones de personas aproximadamente que se auto identifican como afrodescendientes y eso representa alrededor del 20,9 de la población total de la región y este grupo humano presenta tasas más elevadas de violencia pobreza desempleo y ocupación en empleos informales y recibe ingresos menores que el promedio colocándolos en una situación de vulnerabilidad la cual se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus un indicador importante de desigualdad racial que describe la situación de pobreza en que se encuentran los afrodescendientes es la tasa de mortalidad infantil en Colombia el Uruguay Panamá y el Brasil por ejemplo la probabilidad de que un niño o niña afrodescendiente muera antes de cumplir un año es de 1,3 a 1,6 veces mayor que en el caso de los niños o niñas no afrodescendientes según nos lo dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Naciones Unidas CEPAL y esa realidad se replica en otros países de Latinoamérica como el Perú unas palabras sobre el Perú el Perú es una nación multietnica compuesta por 55 pueblos indígenas 51 de ellos amazónicos y 4 andinos además de la presencia de la población afroperuana si consideramos la variable de identificación étnica el pueblo afroperuano es el segundo pueblo más grande en este país conformado por más de 800.000 personas cifra que representa el 3,6% de peruanos a nivel nacional la presencia del pueblo afrodescendiente se remonta a una antigüedad estimada en más de 480 años y a lo largo de ese tiempo los afrodescendientes han desempeñado un rol importante en la configuración de la sociedad peruana contemporánea el aporte de la población afroperuana nos ha permitido construir una identidad nacional enriquecida con la particular forma de ver del mundo de hombres y mujeres afrodescendientes destacados como podría ser San Martín de Porras o como podría ser Pancho Fierro o Don Nicomé de Santa Cruz su hermana Victoria Santa Cruz entre muchos otros Pancho Fierro ya lo dije a pesar de su importante participación en la sociedad peruana es posible constatar una dura realidad que sitúa miles de afrodescendientes en contextos de desigualdad exclusión y discriminación en los que se les obstaculiza y anula cualquier posibilidad real de lograr el pleno ejercicio de sus derechos estimaciones recientes evidencian que los afrodescendientes afrontan situaciones de desventaja y marginación debido a desigualdades estructurales que han permanecido a lo largo de la historia de nuestro país y que han conducido a que en el Perú la población afrodescendiente tenga 2.1% más probabilidades de vivir en pobreza que los mestizos y 1.8% más que los blancos debido a la situación de pobreza previa a la pandemia que afrontaba a la población afrodescendiente es posible inferir que la pandemia del COVID-19 ha agudizado las brechas en cuanto a las condiciones de crecimiento aprendizaje trabajo y envejecimiento así como la vulnerabilidad ante las enfermedades y la posibilidad de recibir tratamiento en caso de contraerlas con que vengamos en que la discriminación es una de las principales taras que afectan a nuestra vida en sociedad que perpetúa una atmósfera enrarecida por la desigualdad la desintegración y el desconocimiento de ahí que como individuos y como país como miembros de una misma región nuestro imperativo tanto moral como práctico es terminar la sutil y no tan sutil práctica de la discriminación racial personal e institucional a fin de incluir a todos y todas en una sola visión de desarrollo frente a esta dura realidad que afronta la población en Perú y la región latinoamericana hemos escuchado las importantes recomendaciones de nuestros destacados ponentes quisiera repetir alguna de ellas y construir sobre alguna de ellas primero construir instituciones sólidas y competentes que hagan suya la lucha contra la exclusión y racismo que aqueja a la población afrodescendiente por ejemplo las supervisiones ejecutadas por la defensoría del pueblo del Perú a la administración pública han expuesto que la debilidad institucional pública es una constante presente en todos los sectores y niveles del gobierno por tanto es necesario que los problemas que caracterizan a la población afrodescendiente sean identificados y se les otorgue la categoría de problemas públicos con el fin de incluirlos en la agenda nacional segundo el afortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales y locales promover los cambios normativos y legislativos de las que nos han hablado nuestros ponentes en la lucha contra el racismo incluso resulta insuficiente es indispensable que los gobiernos regionales y locales asuman el compromiso y desarrollen las capacidades necesarias para la efectiva y eficaz implementación de las normas dirigidas a la población afrodescendiente como en el caso del Perú es la política nacional del pueblo afroperuano al 2030 este documento contiene acciones para la mejora de la calidad de vida del pueblo afroperuano a través de la identificación de 43 servicios públicos que serán brindados por dos entidades tercer lugar poner énfasis en los beneficios que la sociedad obtendrá de la eliminación de toda forma de discriminación el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente contribuirá a la construcción de mejores relaciones entre el Estado y la ciudadanía disminuyendo el número e intensidad de conflictos sociales y es que la confianza es el valor humano que permite la construcción de una visión compartida del futuro de una nación multicultural es de acuerdo a Francis Fukuyama un factor que aglutina a la sociedad mediante la cual los individuos logran fines comunes de distinta naturaleza este valor determina que los gobiernos estén llamados a promover políticas públicas que se caractericen por aportar a la cohesión social y al diálogo en cuarto lugar recopilar fuentes desagregadas de datos según el origen étnico y racial ya se ha dicho la desagregación de datos permite una mejor comprensión de las características particulares de la población afroamericana descendiente así como visibilizar la problemática que afecta a este grupo humano y plantear soluciones óptimas en ese sentido es importante señalar que la incorporación de la variable étnica se encuentra aún en proceso de implementación por lo menos en nuestro país en el Perú en el año 2017 hace cinco años por primera vez en la historia de los censos nacionales se aplicó la pregunta sobre auto identificación étnica lo cual marcó el inicio de la recopilación de información censal respecto a esta variable finalmente con el anhelo de que las reflexiones compartidas brevemente en este evento contribuyan al avance en la defensa de la población afrodefendiente permítanme concluir recordando un acontecimiento conmovedor al pie de la escalinata del monumento a Abraham Lincoln con ocasión de una marcha por el trabajo y la libertad de los ciudadanos negros celebrada en agosto de 1963 Martin Luther King pronunció uno de sus más hermosos discursos yo tengo un sueño I have a dream y dijo ahora es momento de salir del oscuro y desolado valle de la desgr de la segregación hacia el soleado camino de la justicia racial ahora es momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios ahora es momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la roca sólida de la hermandad debo decirles a ustedes con mucha humildad que yo también tengo un sueño sueño con que todos los peruanos y todos los ciudadanos latinoamericanos de buena voluntad en un día no muy lejano aprendamos a reconocernos aceptarnos que a valorarnos al margen de nuestras diferencias y del color de nuestra piel gracias muchas gracias patrís merino ex primera ministra del perú y presidenta ejecutiva de la universidad césar vallejo del perú miembro del netclass del club de madrid por sus comentarios a estos panelistas afrodescendientes y parlamentarios que han expuesto sus desafíos avances en la implementación de políticas las normas para reducir las igualdades raciales en la región bueno este evento es un evento paralelo registrado así por la secretaría técnica del foro permanente de afrodescendientes de las naciones unidas y que busca que lo conversado aporten a las reflexiones y la discusión de este foro que se va a desarrollar en su primera sesión la próxima semana en ginebra en ese sentido quiero presentar y dar pase a don pastor murillo él es miembro del foro permanente sobre los afrodescendientes de naciones unidas y que nos ha acompañado todo el evento escuchando los avances y desafíos parlamentarios para hacer posible esta representación política afrodescendiente a quien quiero dar el pase para sus palabras finales del evento por favor adelante señor pastor murillo gracias marco marcos muy buenos días un saludo especial a mis reconocimientos a chantis por su labor un saludo igualmente al club de madrid la de madrid a su secretaria ejecutiva maría lena y por supuesto a todas las primeras ministras y a las parlamentarias al presidente de john arley todo liderazgo igualmente en esta agenda afrodescendiente el foro permanente sobre los afrodescendientes como bien lo ha destacado marcos va a inaugurarse justamente el próximo lunes del 5 al 8 de diciembre en ginebra suiza va a tener lugar la primera sesión de este foro que es una instancia creada por las naciones unidas en el año pasado que tiene como propósito fundamental asesorar al consejo de derechos humanos a la asamblea general y articular con otros órganos y mecanismos de las naciones unidas en el esfuerzo orientado al reconocimiento la justicia del desarrollo de los afrodescendientes es también la instancia creada para amplificar las voces de las y los afrodescendientes a nivel global de esos más de 250 millones de afrodescendientes me ha preguntado marcos me ha pedido que cuente bueno que llevo yo en mi caso a esta sesión del foro de manera muy telegráfica soy consciente ya de la que el tiempo está desbordado simplemente quiero destacar que mi propósito en esta en esta en esta primera sesión y en el foro en general pues es continuar profundizando los esfuerzos que venía desplegando desde el comité para la administración de la intervención racial y la agenda que llevo al foro es justamente la agenda en primer lugar venía impulsando desde este órgano del que tuvieron el honor de ser parte hasta el año 2020 y que justamente entre sus temas centrales se destacan unas contribuciones que impulsamos desde el año 2012 en primer lugar la posibilidad de una declaración internacional sobre la protección la promoción y el pleno respeto de los derechos de los afrodescendientes este instrumento que está justamente en construcción su proceso de negociación arrancó el pasado mes de octubre está en el centro de la agenda del foro de los afrodescendientes y yo diría que en el centro de la agenda de las Naciones Unidas y en la agenda de la acción colectiva de los afrodescendientes en este momentico porque tiene la potencialidad de ser a instancia de la declaración que se aborde los temas más palpitantes los temas medulares de los afrodescendientes incluida la cuestión de las reparaciones que sin duda alguna será un tema central en los debates de la próxima semana de hecho la presidenta vicepresidenta de Colombia Francia Márquez que va a estar presente en este foro ese es un tema bandera los 15 países del CARICOM que han venido desde el año 2012 impulsando unas acciones en materia de reparación a los afrodescendientes de manera que en el contexto del proyecto de declaración que está en negociación el foro ha venido contribuyendo igualmente presentando sus aportaciones que incluye aspectos en muchos ámbitos y por ejemplo en el ámbito de las reparaciones personalmente he venido exhortando y aprovecho aquí al club para invitar al club de Madrid que se sume a este propósito he exhortado al gobierno de Colombia desde el año 2015 a que considere que el patrimonio sumergible y ya está puede ser un elemento central dentro de los digamos herramientas en el camino hacia las reparaciones y en el caso concreto de Colombia que localizó en el año 2015 el Galeón San José puede hacer los recursos los tesoros que están en este Galeón que se estiman entre valores de unos 10 mil y 17 mil millones de dólares puedan ser destinados para reparar los pueblos indígenas y los afrodescendientes por lo menos de manera parcial este es digamos un tema insisto central de la agenda del pueblo de los afrodescendientes de la agenda global de los afrodescendientes y es un tema del que nos ocuparemos de manera muy especial de igual forma desde el comité para la violencia de esquemación racial y ahora desde el foro vamos a seguir impulsando una iniciativa orientada que en todos los informes los estudios globales de los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otros órganos relevantes instancias multilaterales se pueda incorporar la cuestión de los afrodescendientes como un tema central de estos estudios me explico que el estado mundial de las migraciones ese informe que se elabora anualmente sobre la situación de las migraciones en un momento dado lo planteábamos en el curso de este diseño puede ser un tema central que el tema el tema central de que se ocupe sea la cuestión de los afrodescendientes el informe de la OIT sobre en materia del trabajo la situación global en materia de trabajo puede ser la cuestión de los afrodescendientes el estado mundial de la mujer el estado mundial de la infancia el informe sobre desarrollo humano pueda tener como eje central en un año determinado y ojalá de cara a 2024 que es el cierre la cuestión de los afrodescendientes esto a manera de ejemplos para mencionar igual forma en ese momento impulsamos la iniciativa y empieza a tomar cuerpo la posibilidad de una cumbre mundial sobre los afrodescendientes que creemos que puede ser justamente un espacio en el cual se pueda clausurar este diseño que ojalá pueda en ese marco esa cumbre adoptarse esta declaración internacional sobre los derechos afrodescendientes y inaugurarse un eventual segundo diseño que estoy persuadido que lo va a ver un segundo diseño de los afrodescendientes también estoy invitando a que desde el foro promovamos una suerte de tratado de libre comercio sui generis que resignifique el comercio triangular y conecte las ideas por africana para africanos afrodescendientes para la prosperidad creemos que si bien el foro es un espacio propicio para amplificar las voces no puede limitarse a ser digamos un foro un espacio de un muro de una suerte de muro de las lamentaciones que debe ser una posibilidad para dar saltos cualitativos esa interseccionalidad que existe entre población afrodescendientes y puertos por ejemplo que tiene un impacto importante hoy cuando el tema de la cadena de suministros ha sido tan evidente cuando sabemos que el 90% de la mercancía a nivel global se mueve a través de los puertos pues bien el canal de Panamá y estos puertos si ustedes miran en América Latina puertos y población afrodescendiente hay una interseccionalidad y eso debe ser aprovechado debe ser potenciado a partir de ahí deben trazarse estrategias importantes en su momento también desde el comité para la mención del que mencionó racial logramos persuadir al estado de la santa sede con ocasión del examen del primer informe de la santa sede ante el comité para la mención del que mencionó racial a que asumiera el compromiso unilateral de elaborar una encíclica papal que reconozca el rol de la iglesia católica en la trata transatlántica y la esclavitud una encíclica formulada con la participación de las víctimas esta es una iniciativa que en un contexto actual con un pontífice sensible sensible a estos temas personalmente creo que puede ser encontrar un eco importante y voy a estar y a seguir instando al foro a que demos un paso adelante para tratar de que se concrete esta iniciativa finalmente destacar que igualmente en el marco de esta clausura del foro estamos exhortando perdón del diseño estamos exhortando a que se pueda realizar una suerte de lo que hemos llamado afroespo vamos a hacer una movilización global desde el punto de vista comercial cultural económico académico digamos para impactar de manera fuerte en las naciones unidas en una futura sesión del foro permanente sobre los afroescendientes que por cierto la próxima y segunda sesión tendrá lugar en Nueva York del 30 de mayo al 2 de junio ya estamos en este momento articulándonos con el movimiento Black Mother ahora mismo desde el domingo empezamos reuniones en Ginebra con ellos para lograr canalizar toda esta fuerza esta irrusión política y social para que esa conciencia colectiva global que se despertó con ocasión del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos pueda ser canalizado creo que uno de los desafíos y con esto concluyo que tiene el foro permanente es contribuir a garantizar la sostenibilidad de lo que yo denomino el efecto George Floyd cierro pues aquí para no extenderme más y agradezco la oportunidad de participar en este espacio celebro todo este balance tan importante y alentador que nos han aportado aquí las honorables parlamentarias en este momento en que estamos seguramente transitando hacia una legislación que reconfigure digamos que genere una arquitectura que paso a una tercera suerte tercera generación de derechos de los afrodescendientes en momentos de que el reconocimiento como sujeto colectivo de derecho internacional ha sido o está en vía de consolidarse muchas gracias muchas gracias pastor murillo miembro del foro permanente sobre los afrodescendientes de las naciones unidas por los comentarios palabras finales también en este evento y sobre todo por llevar también las expectativas que hemos surtido en este foro para este foro permanente también bueno así cerramos este evento paralelo diálogo de parlamentarios parlamentarias afrodescendientes a nombre del club de madrid y a xanti perú queremos agradecer profundamente a gloria rodríguez paula cabezas de este sánchez john arley murillo parlamentarios parlamentarias afrodescendientes de manera especial también a beatriz merino y también a don pastor murillo por hacerse un espacio en la agenda que debe ser compleja sobre todo en este fin de año y mucho más en el parlamento nosotros refinamos el compromiso de seguir apoyando ese grupo de parlamentarios afrodescendientes y ver la forma de poder contribuir a una mejor democracia con igualdad racial y sobre todo con respeto a los derechos humanos en su diversidad muchas gracias por conectarse y seguimos trabajando y seguro nos vemos pronto muy pronto